Muy contentos estamos, mucha gente que nos acompaña, mucha gente a la que brindan su cariño, que lo transmiten y ojalá siga así, que el día se preste un día hermoso, hay muchos espectáculos por hacer y ojalá lo podamos terminar de la mejor manera posible porque estamos contentos con todo esto. Bueno, el deporte aquí presente. Seguro, así como todas las áreas, la verdad que trabajo en conjunto con todo el municipio. Bueno, pensando en que los chicos vengan a pasar su día, a disfrutar, a pasarla bien y realmente, bueno, ofrecerles todo lo que podamos desde el municipio para que ello así suceda. ¿Hubo transporte, por ejemplo, para traer a los chicos desde los barrios? Los combis de la municipalidad trabajaron, te digo, de trocha han venido arriba las combis alrededor de 60 personas y de los otros barrios también. Todo aquel que haya querido venir y no podía trasladarse por sus propios medios, hemos ofrecido las combis para que puedan disfrutar de este hermoso día. La verdad que completo hasta ahí, no solamente juegos y algo para compartir, sino también va a haber música. Va a haber música y es muy importante la charla que van a dar los bomberos acá ahí de RCP, me parece que es importante. Y después están todas las áreas de la municipalidad trabajando a full. Es un día hermoso, hermoso, hermoso. Y hay que decir también que el polideportivo está en condiciones para albergar tanta cantidad de gente. Yo creía, en un momento me decían, van a venir 1.500 personas y no van a entrar. Entran mucho más porque como lo armaron de una manera muy inteligente, muy bien Belén Cross y su equipo y muy bien todos los otros funcionarios municipales y personas de la municipalidad, director de deporte, todas las áreas han trabajado maravillosamente bien. La verdad que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por este ratito. Y, bueno, ¿no saben hasta qué hora se va a estirar esto? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Esperamos que hasta las 5 de la tarde, más o menos, más o menos. Y cuando ya empieza a ser un poquito más de frío. Claro, claro. Sí, a esa hora vamos a tratar de volver a los chicos de los barrios y empezar a devolverlos a sus lugares. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.